Just gonna stand there and watch me burn That's alright because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear me cry That's alright because I love the way it hurts I love the way it hurts 20.000 razones para tenerte a mi lado wey Pasa que el tiempo aquí de ti yo sigo enamorado wey Cuanto te han helado, cuanto yo te he extrañado wey Se quedé, eh, lento besado, eh El tiempo que ha pasado wey, pero sin embargo wey Nena gay, eh, te quiero caminado wey Aquella reina gay, una vice y sex Tienes la que en mi cama y hacerle mucho sex, eh Improvisando con una bestia otra vez, eh, eh Ahora mismo solo ve mi ex, eh, eh Tiene los ojitos celestitos, eh Vive tan distante de mi Yo con baby canto el que comanda, que en la quince gay Vendo fifi disney gay, con el pafiroche gay, eh Pero te he extrañado y ante mi solamente me hizo una promesa, eh De quererte, besarte y decirte que me la paso buena quince con la latina suad, eh La latina suad que pensando, eh Cuando tú me mueves la cadera gay, so tranquilo gay, eh, eh, eh Nunca he fallado a lo que tinto wey Ey, siempre está pensando gay, eh, eh, que le estoy fallando buena vieja gay, eh So, siempre la pista la aniquilo gay, por eso gay, solamente gay Pienso en esa dama bella gay, que conmigo se proclama gay, que es una reina gay, eh, eh Pasa que el tiempo, pero voy en la carretera, me la paso montado en todos los carros gay, eh Fumando un poco gay, de ser bdx gay, fuck y suave mamá, te cae a todos los enemigos gay, eh Solo pienso en mi progreso gay, so tranquilo gay, solamente quiero que pasarla muy bien contigo So, so, eh, socio la manera gay, estoy improvisando solamente que es para gay Ella pise en el Tiger King, eh, que no se escondió en el primo KHP, eh, eh, que mejoró, eh La manera de que estar con ella, eh, Mary Prisma Gay Siempre me la paso con los de Severview, adentro de Manhattan, eh, en California Record, eh Haciendo que conmigo se sienta, eh, pandillerosa Con bonita actitud, el sexo en la cama, con ella gay Sigue brillando como mis cabrones en el Joker Ahora vi diamante, más de 200, enquilate, ey Este canter infernal y que te quiere bastante Te gama demasiado y contigo me la paso Demasiado excelente Fucking Swagerman The Gunther in Ferrari, el Survivor Ni Joker Menor, 202, el Suicida Underground Music, la mente psíquica, la mente polémica So, baby yo te quiero demasiado So, el Aladino Swax So, chileando contigo Soy el brother que te quiere, el príncipe de Dios Sin compasión, siempre me compensó El Real Billionari Es tanto guarda-tumbe de los mini-componentes Que tengo vibrando todo esto mi neumático Ni que yo yo el menor que el físico-matemático Fucking Swagerman Oye, Mr. Rax El diablo de la quince, arriba mi quince, arriba mi veinte Arriba mi quince, arriba mi veinte Oye, el Real Billionari El Real Billionari Pop, po, po, po ¡Po, po, po! Gracias.